Bueno, retomamos las entrevistas con jugadores del FC Cartagena tras la realizada a Manolo Sánchez Brey y tenemos con nosotros un jugador que esta semana está triste está triste porque no va a poder viajar con el equipo hasta Ibiza, no va a poder ayudar y colaborar lo hará con fuerza desde San Javier, desde su lugar de residencia Buenas tardes Richard Boatén, el coronavirus te deja en casa Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, sí, esta mañana mismo a realizar el test de antígeno en los entrenos y me pilló con la sorpresa de que era opositivo y bueno, sin síntomas y nada tengo que abandonar el lugar y venir a casa a confinarme y tomar la medida que es necesaria para estar bien Parece que no os escapáis ninguno vais cayendo cada semana, afortunadamente vais cayendo con cuentagotas no se juntan varios contagiados a la vez la semana anterior fue de Blasi, con la anterioridad fue Luna de la Bella parece que esto no para Sí, sí, sí es muy sorprendente de lo que está pasando porque parece que cada semana tenemos que perder uno del entreno de la semana empezamos cayendo poco a poco bueno, y pensábamos que esto se separará en nada pero no ha sido así cada semana se cae uno y bueno, afortunadamente me ha tocado hoy esta semana Vives en San Javier solo va a ser un aburrimiento este fin de semana Richard Claro que sí bueno, esto no sé si llamarle mala suerte o no sé porque bueno, estaba mi familia conmigo viviendo hasta hace un mes que se fueron a Londres a vivir y justo hoy me he pillado el virus para que quiera solo en casa o sea, en esta situación pero bueno, es lo que toca ahora y hay que ser puente y tirar para adelante Bien, vamos a conocer un poquito más a Boa que es como te conocen los compañeros a Richard Boateng le conocen como Boa las tres primeras letras de su apellido nacido en Ghana que muy pronto se viene a España ¿Cómo fue la llamada del Granada para venirte con 20 años a hacer la maleta y venirte de ese país de África a España? Bueno, te comento realmente lo que es lo que pasa es que estuve jugando en un equipo de mi país y se llama Liberty Profesional y cada año viene la gente de fuera de Europa y organizan torneos jugamos y bueno los mejores que salen de este torneo lo llevan a firmar algunos equipos europeos o les llevan a hacer pruebas y si le quieren, le firman y tuve la suerte de firmar por Udinese esta gente que vino era de Udinese en Italia y bueno, tuve la suerte de salir de este torneo y firmar con el equipo italiano Udinese cinco años de contrato y de ahí el primer año después de realizar la pretemporada con ellos en 2010 me extendieron a Granada y bueno a llegar aquí un año ya me enamoré del país y decidí quedar aquí en España y empezar mi carrera futbolística aquí Sin embargo, empiezas jugando también con el Cádiz ¿Ves? Te marchas a Cádiz para jugar con el filial Sí, sí, sí Después de, creo que una temporada y medio en Granada me fui a Cádiz media temporada también a jugar con el filial y luego volví a Granada Sí Y recuerdo una muy buena temporada que fue cuando empezaste a despuntar en esta categoría en el San Roque de Lepe Claro que sí Sí Este, sí Este fue una temporada muy muy, muy, muy bueno y inolvidable para mí porque fue ahí cuando dio cuando dio un salto o sea, metió pie en esta categoría que que hubo casi toda la temporada los partidos y y pude marcar dos dos o tres goles también y bueno y ahí salió salió todo genial Vuelves al filial y alguna convocatoria con el primer equipo y tienes la posibilidad ha sido la única esperemos que no sea la última que Richard Watten debuta en primera división nada más y nada menos que en la Catedral en San Mamet contra el Atleti de Bilbao jugaste cinco minutos fue el conocido Lucas Alcaraz el que te dio la oportunidad de de jugar en primera división Sí sí así fue así así fue mi primer debut en primera fue el el míster Lucas Alcaraz que me dio la la oportunidad de 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 debutar y no fue en en ningún estadio que en Nuevo San Mamet y yo creo que en este en este mismo año era la inauguración del estadio y y fue fue un espectáculo fue un espectáculo debutó bueno unos cinco minutos del último bueno los cinco últimos minutos y y la verdad que era muy emocionante para mí sí luego luego en el filial estuviste con un técnico que pasó fugazmente por Cartagena que es natural de Mazarrón y no sé si has tenido la oportunidad de saludarlo con José Miguel Campo José Miguel Campo sí sí luego estuve estuve con él en el filial de Granada y y bueno todo todo genial es un un misterio de diez es una buena persona y la verdad que desde que llegué aquí no no he tenido la oportunidad de saludarle ni cruzar con él pero a mí me encantaría a cruzar con él un día y y darle un abrazo y bueno y y y ya ya claro con 25 años llegas al Melilla temporada extraordinaria máximo goleador del equipo incluso jugando como centrocampista por delante del delantero centro que no olvidemos que hasta hace unos días era jugador de primera división y que acaba de recalar cedido en el Leganet hablamos de Kasmir era tu compañero era el delantero centro pero los goles los metías tú en el Melilla con Manuel Herrero entrenador sí sí bueno fue fue una una etapa muy muy extraordinaria porque la verdad nadie bueno incluso yo pensaba que iba a tener una temporada así lo que tuve ahí en Melilla y bueno fue fue ahí también que dio el salto a segunda a segunda en este momento sí Yacin era el delantero centro y yo le acompañaba en el ataque pero bueno gracias a Dios siempre cuando cuando subo me me encuentro con ocasiones de gol y por suerte casi casi todo entra y tuvimos tuvimos momentos que estaba un poquito tocado lesionado y no teníamos otro delantero entonces con con los goles que marcaba el el míster Manuel Hedderro decidió ponerme como un falso 9 como un falso 9 y bueno y ahí también me salió me salió casi todo genial y marcaba marcaba un doblete en algunos partidos y bueno al final de la temporada fue el máximo goleador como como bien lo dices y y terminó con 14 goles sí evidentemente un jugador que marca 14 goles en segunda división B que no es delantero le abre las puertas de par en par a la liga de fútbol profesional fue tu puerta de entrada como has dicho hacia el Oviedo donde te encuentras con jugadores que han pasado por Cartagena uno de ellos sigue siendo el máximo goleador histórico en segunda división como es Toche compañero tuyo en el Oviedo compañero tuyo fue Johanesson uno de los héroes del ascenso hoy en día en el Albacete y un compañero que era tu capitán Sergio Tejera hoy compañero tuyo en el Cartagena con esos tres coincidiste en el Oviedo sí con estos tres coincidió con con ellos en el Oviedo bueno cuando llegué estaba allá Toche y llegué Johanesson ahí el capitán era Toche y la verdad que fue el primero que me recibió y era muy majo conmigo y bueno con todo pero la verdad que Toche es un ejemplo a seguir en en los vestuarios y fuera de de ellos también porque fue fue un capitán muy ejemplar y bueno Johanesson también luego luego también era el segundo el segundo capitán y también llevo muy bien con él igual a Tejera Sergio Tejera que coincidimos ahí y a los a los seis meses tuve que marcharme a a otro sitio y bueno como nunca se sabe hemos vuelto a coincidir en Cartagena por el por el mismo objetivo bueno así fue bueno la verdad que vas al Colcón donde coincides con el entrenador que habías tenido en el Oviedo como de la casualidad Richard que ya te pregunté por por Anquela y tu relación con él el día que te presentaron no voy a incidir más en el tema es un tema pasado y no vamos a incidir con el tema de de Anquela ahora tu presente es el Fútbol Club Cartagena y lógicamente es donde te debe no sé si la temporada está siendo para ti como esperabas en un principio bueno la verdad que para mí la temporada está siendo está siendo muy bueno y era lo que lo que yo esperaba que teníamos teníamos un buen equipo para para y estamos capacitados para para hacer un gran temporada como lo que estamos haciendo entonces no me sorprende mucho pero sí que lo que me sorprende o lo que lo que lo que no me esperaba es bueno es no sé cómo te te lo te lo te lo explico no tener tantos minutos no bueno esto depende de del míster no depende de los jugadores cada cada día hay que hay que competir seguir entrenando duro y y al final él es el míster que decide así que en este tema ya no 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 me no me no me o sea no me sorprende o ni ni me meto porque la verdad que lo que hace el míster es siempre poner uno que que realmente él ve que está está a un buen nivel o está para competir y dar resultados al equipo bueno puede ser que sí aceptamos o no pero la verdad que a mí en este no no me sorprende no no es una cosa que me sorprende son solo 16 partidos 7 partidos como titular no ha llegado a terminar ninguno ninguno de ellos la verdad que yo después de ver la pretemporada pensaba que ibas a ser una pieza clave en el equipo lógicamente hay competencia hay otros compañeros hay una idea del entrenador y en eso evidentemente no vamos a a entrar pero está claro que que yo creo que tú puedes dar mucho más de sí 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 en el fútbol claro que sí cada 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 jugador tiene tiene la la capacidad de de dar lo lo mejor y máximo de de cuando le exige la verdad que esto no no vamos a engañarnos sí puedo dar más y y esto sin duda lo lo estoy lo estoy haciendo lo estoy intentando o sea por cualquier manera eh que puedo y y creo que al día al día de hoy me he dado he dado mucho y y y puedo puedo dar más eh por lo que hemos visto el entrenador en muchas ocasiones sobre todo cuando sale de suplente es cuando el equipo necesita músculo cuando el equipo necesita el robo de balón y y la fuerza física es cuando la presencia de 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 Boa es poco menos que imprescindible la verdad que yo el otro día en el descanso pensaba que ibas a a actuar porque la las palmas eh estaba haciendo ahí un descosido en el centro del campo y tal vez la presencia de un hombre con músculo hubiera sido fundamental claro el entrenador pensó en otras soluciones pero lo que sí veo que pienso que el músculo ahora mismo en el Cartagena eh lo pone Boaté bueno creo que bueno para entrenador es lo que lo que lo que quiere en cada en cada partido o cada juego y yo creo que eh podemos pensar en en esto así pero a lo mejor en este momento eh no es realmente el el problema de del equipo o lo que lo que realmente el el míster necesitaba en este momento bueno a mí cualquier momento que 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 me me llama o que me ofrece a entrar estoy dispuesto a a a ponerme parte y para ayudar al equipo a a seguir adelante el hay aquí un dicho en España que no sé si lo conoces y es que no sé si conoces el villar conoces el villar de Carambola no no conoces el villar que eso que se juega con tres bolitas y un palo no bueno pues a Fernando VII le decían que las Carambolas se las dejaban a huevo solo para que las terminara y en este caso lo digo por el gol que marcaste el día del Fuenlabrada el amigo eh Rubén Castro te la puso a huevo si este eh el pase de Rubén era bueno como como otros también lo dice que era un calamero y solo necesitaba abrirme la boca y y y comérselo y y y bueno gracias a Dios fue fue lo que lo que pasó era un calamero y necesitaba solo eh meterme la cabeza ahí para para empujarlo dentro y y bueno gracias a Dios eh así este y y llegó mi primer tanto con con el con el club cartagena y bueno la verdad que estoy muy feliz muy contento de haber haber poder eh bueno eh marcar un gol con 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 la camiseta de este gran gran club que bueno mi uno de mis mayores eh era era esto que eh poder marcar con 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 la camiseta de cartagena y bueno eh lo he cumplido a ver ojalá que que haya más más goles eh a a mi nombre eh esta temporada o lo que cuando sea bueno seguro seguro que que va a ser así porque eres un centrocampista de los que pisan el área porque evidentemente hemos dicho que el gol fue fácil marcarlo pero había que estar ahí si no se está ahí no se puede marcar el gol está claro que lo importante hay que estar en el sitio para que el compañero te pueda enviar la la bola las conversaciones que he tenido con jugadores del cartagena tanto a principios temporadas como ahora que ya la liga está en marcha en un principio se hablaba de los 50 puntos pero ya una vez que habéis llegado a una cifra importante quedando todavía el un tercio de la competición eh se piensa en el seno del del equipo en algo más o o ahora mismo está ahí en la duda de si lo importante son los 50 y ya veremos a ver lo que pasa después no la verdad que no estamos en ninguna duda eh queremos el equipo quiere lo que sabe lo que quiere y vamos a por a por lo que lo que realmente eh queremos hasta el final de la temporada bueno en un principio hay que hay que marcar una una meta o hay que empezar desde 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 un punto para para llegar al otro entonces bueno al principio habíamos marcado 50 puntos pero como va la cosa vemos que podemos dar más pues por qué no vamos a por más pero esto a partir de de partido a partido vamos paso a paso uno a uno y y ya veremos lo que lo que encontramos al final de la temporada pero dudas no tenemos ninguna dudas no tenemos porque el equipo está vemos que estamos capacitados para para cualquier reto entonces bueno por qué no no empujamos a por a por lo que lo que realmente necesitamos o queremos oye Eduardo Alcorcón de lo que conoces de la segunda división cómo estás viendo esta temporada más complicada que las anteriores equipos mucho más potentes en fin cómo la estás viendo bueno eh eh hubier o Alcorcón bueno creo que eh la cosa está siendo bastante bastante complicado eh sobre todo para el Alcorcón eh que el año anterior eh bueno pero ya sabemos que en esta categoría eh nunca se sabe eh puede pasar cualquier cosa y hay hay sorpresa cada cada partido y hasta no hasta que no llegamos al fin de al final de la temporada pues no se puede no se puede cantar eh no se puede cantar ninguna victoria o tirar lo eh la toalla así que bueno eh esta es la cosa complicada pero esto no 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 llega no no termina no determina determina todo todo hecho así que bueno temporada complicada pero para todo pero para todo no sé si tienes alguna cláusula por un número de partidos o si tu intención es seguir en Cartagena cuál es la idea que tiene Richard de cara al próximo a la próxima temporada te gustaría seguir bueno eh de momento tengo contrato hasta 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 final de la temporada y mi mi idea es ir poco a poco y y que vayamos en en la buena buena dinámica que tenemos y que terminando bien es bueno para para todo así que ya de momento estoy mirando en en esto y en acabar la temporada muy bien y y de ahí ya veremos lo que lo que sucede pero bueno no tengo ninguna duda de seguirme en en el Cartagena el el grado de camaradería que se ve en el equipo se observa la verdad que desde fuera no se ven unos síntomas de que hay un buen grupo humano pero en tu caso eh Richard con con cuál es el que mejor jugador con el que mejor te llevas con el que de vez en cuando quedas para comer o para cenar bueno mi caso en mi caso es es muy muy difícil es muy complicado llevo llevo muy bien con todo hasta vamos hasta hasta la la gente de la recepción de de pinatar porque la verdad yo soy soy así llevo muy bien con todo el mundo y si te digo que tengo tengo uno que que sale que salgo con él a comer a tomar algo y esto es mentira y la verdad que no tengo a nadie y eh es verdad que tengo mi paisano aquí Mohamed Dauda pero tampoco salgo con 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 él a a ningún sitio ¿sabes? después del entreno me voy directamente para casa y si tengo cosas que hacer fuera pues lo hago y y luego vuelvo para casa no casi no salgo con con nadie pero eh no tengo ningún problema tampoco con con ningún compañero ni con nadie pero mi vida es así no no salgo no salgo la verdad llevo más de 10 años aquí en España y ni ni me he pisado ni en ningún discoteca es decir no salgo entonces la comida te la haces tú sí la comida me la hago me la hago yo o a veces me lo me lo me lo me lo compro fuera o sea que eres buen cocinero bueno bueno buen invierno buen cocinero hago los cofios para 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 sobrevivir y y las comidas de la región las proba ya ha probado nuestras comidas las comidas de de la de Cartagena comarca esa esa marinera ese ese caldero lo ha probado ya he probado sí he probado uno en un restaurante en el Cartagena que 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 no me no me acuerdo bien pero ahí se come muy bien la verdad que no nos gustó mucho la la comida y bueno está está bien me lo probó con con la familia y estaba estaba todo genial y de Cartagena has tenido oportunidad de ver los monumentos las playas o hay recluido en San Javier no tienes oportunidad de salir bueno no la playa sí que me he salido a amar menor a con con la familia a pasear y a a a estar un poquito por ahí pero en los monumentos de Cartagena no 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 me no me no me he visto no me lo he visto todavía pero bueno todavía tenemos tenemos tiempo y y seguramente que lo lo iré visitando antes de que acaba la temporada ¿Ha seguido la Copa de África? no has estado ajeno de ese torneo muy ajeno sabes que ha ganado Senegal porque lo sabemos todos que le ha ganado la final a Egipto por penalti sí 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 esto sí que lo me lo vi me lo vi bueno pues Boa Richard ha sido un placer hablar contigo conocerte un poquito más saber que te gusta España no hemos hablado de tu paso por Chipre porque jugaste también en Chipre en el Ariz de Limasol y evidentemente te gusta España y me imagino que entre el clima de Oviedo la humedad y el frío de Alcorcón y el clima de Cartagena no hay color no 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 son tres tres distintos climas que no tienen nada que ver ninguno con el otro pero la verdad que en estos tres sitios me 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 lo he pasado muy bien me he disfrutado mucho y de hecho en Oviedo sigo teniendo gente que 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 me bueno le considero familia y estamos bueno llevamos muy bien hasta hasta el día de hoy y igual que que Alcorcón así que en estos tres sitios bueno lo me lo he pasado bien me lo he pasado bien o sea que allí en Oviedo si has tomado sidra has tomado cachopo y has tomado famada arturiana estos dos sí famada y y el cachopo el cachopo sí sí me me lo me lo me lo obligaron a comer para para engordar un poco porque era bueno cada vez que hacemos los plegues era parecía que me iba a morir al día siguiente entonces el nutricionista me me recomendó comer famada y algunos cachopo para para comer un poquito de de kilos pues lo dicho muchas gracias muy amable un risueño boa y la oportunidad de verte jugando y poner el músculo a favor del del cartagena un abrazo muchas gracias un abrazo muchas gracias un abrazo un abrazo